Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo modificar el color del tema en un HTC con Windows Phone. Entramos a la pantalla inicial, desplazamos la pantalla lateral, buscamos la configuración, aquí, entramos a tema y aquí modificamos al color que más nos guste. Salimos y ya lo tenemos. Gracias.